Y durante esta emergencia, un exfutbolista ofertaba medicamentos para contrarrestar el COVID-19. Sin embargo, él se defiende de las acusaciones. Estas son las capturas de pantalla en las que cinco ampollas de Actenra se estaban comercializando. El denunciante solo necesitaba dos para su padre que tenía el COVID-19, pero le hicieron otra propuesta. Que eran cinco ampollas de 80 miligramos, que era lo que se necesitaba, a un precio de 3.500 dólares. Él pidió que protejamos su identidad por temor y también cuenta que tuvo un diálogo con Paredes y nos permitió difundirlo en exclusiva aquí en el noticiero. Dígame, ¿en cuánto cuestan las Actenra para...? Necesito cuatro. Eh, ñaño, te cuento, pero hay de 20 miligramos nomás, de 20, y tú necesitas de 200. Creo que hay cinco de 20. Déjame ver en cuánto las venden. Necesito la de 200, pero no sé, pues, este, es que esa es la que básicamente necesito. Buscamos la versión del exfutbolista y él se defendió. Dijo que alguien más se la dio tras comprarlas en una farmacia. ¿Usted llegó a vender esta medicina por ayudar? No, 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 no. En ningún momento que alguien me diga si yo he vendido esa medicina a alguna persona, nadie, nunca. Simplemente un amigo me dijo, oye, tú estás vendiendo insumo, mira que hay esta medicina a ver si alguien la necesita. ¿Cuánto cuesta? Y digo, ¿por qué tan cara? Eso cuesta, ñaño. Fueron momentos caóticos en los que pasamos muchas, muchas familias. El denunciante confirmó que todo ocurrió en el mes de abril. Su padre estuvo en el hospital de Los Ceibos, donde le dijeron que no tenían la medicina, y al final murió por coronavirus. Emilio Zamora, TC Televisión.